Sonic the Hedgehog Ha pasado años luchando contra las fuerzas de Dr. Eggman Detalladamente Dr. Ataca, Sonic contra Ataca Hasta que Eggman regresa Pero después de su última batalla Eggman desapareció Pero su ejército robot no Oh oh, eso no pinta bien Suena como que los lugareños están comenzando una pelea Espero que no tengan inconveniente en que les eche una mano Corran, vayan al búnker para tormentas Ey, ¿estás herido? No, realmente eres, eres Sonic Eres el Sonic, el único inigualable Aquí tienes, intenta balancear en los robots La próxima vez Conocí a alguien que sabía darle un buen uso a eso Quizás consiga entrar, amigo Buena charla, tu pueblo necesita ser salvado Adiós Ok Genial, la milicia del pueblo Los robots vienen desde el norte Tienen a un tipo resistiendo ahí solo Ok, estamos en ello Rápido, se están acercando Es su intento, está atascado Todo este terror podría valer la pena Si digo que Sonic me diría loco Espero que solivamos el tiempo suficiente para conseguir su autógrafo Oh, ey Otro tipo martillo Me gustaba más el antiguo ¿A dónde vas? Venga, chico grande Swing Batatatata Swing Sí, vale, esto es culpa mía Susantivo erizo Un animal de madriguera Wow Realmente pueden moverse cuando quieren Tails ¿Podrías no arriesgar tu vida por 5 minutos? Aunque de verdad Gracias por salvarme Un placer ¿Cuál es el estado de la ciudad? Unos Bagnicks pequeños Me hice cargo de La mayoría Y la milicia de la ciudad Se está encargando del resto Esos Super Bagnicks Son otra historia Eso mejor Déjenselos a los profesionales Ok Te mostremos Cómo se hace No podría haber sido mucho más rápido Si tuviéramos a Knuckles con nosotros Nah, lo estamos haciendo bien Los robots que quedan Están huyendo No podemos arriesgarnos Al que ataquen otra ciudad Córtales el paso Yo me encargaré del Super Bagnick ¡Estoy en ello! Ya casi salen Vamos Tails Date prisa Sí, hombre de poca fe ¿Y bien? Expertamente hecho Punto de bonificación Por su triturinización dramática Gracias, gracias Otro día salvado Gracias a Sonic y Tails Esos robots son estos Son plagas más que nada Normalmente estaría de acuerdo Pero este fue un ataque Mucho más coordinado Comparado a lo que hemos visto Últimamente ¿Es en serio? Yo no lo había notado Ok, bien Los Egg Hammers Eran nuevos en la mezcla No me refería a eso Después de que derrotamos a Eggman Y sus fuerzas rompimos El control del Imperio Eggman Sobre el mundo El ejército de Batkins Quedó aquí Pero no con una mega sonificada Sus ataques parecían accidentes Más que agresiones Pero hoy Movimientos de tropas sonificadas Superbustin apareciendo Y teniendo emboscadas Algo está haciendo El ejército de Eggman Más cohesivo Puntos recibidos ¿Crees que Eggman esté de vuelta? ¿Ah sí? ¿Enojado sin más? No lo creo Después de su última derrota Se aseguró De hacernos saber que volvería La falta de trompeteo asusta En ese caso Seguiré haciendo lo que he estado haciendo Esos Vanix son una amenaza para todos Organizados o no Seguiré viajando por allí Ablastando todo lo que vea Sí, pero si están recibiendo Órdenes de alguien Entonces lo hará más divertido Solo ten cuidado, ¿sí? Si vuelven a atraparte Con la guardia baja Podrían herirte Ey, claro Hemos tenido algunos escapes Pero hemos salido de ello bien Al final, ¿cierto? Sí, supongo Tendré cuidado Lo prometo Está bien Gracias, Sonic Si estás tan preocupado Siempre puedes venir conmigo Sí Como en los viejos tiempos Y Hay muchos grupos de badnings por ahí Los te encontrarás más rápido por ti mismo Me quedaré aquí A ayudar a los lugareños A reconstruir su ciudad Eres un actor con clase, amigo Volveremos robots en otro momento ¿Ok? ¡Hecho! Así que sobrevivió a la primera prueba Como era de esperarse Desplieguen un batallón En el próximo pueblo más cercano Será traído como una polilla al fuego Asegúrense de que Las últimas palabras de éxito de Sonic Alcancen la resistencia Quiero aplastar a ambos erizos De un solo golpe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!